El día de hoy ya salió a la venta el juego de Princess Peach y al menos en la eShop de Nintendo de México está en $1,200 pesos mexicanos Así que el día de hoy te voy a enseñar cómo lo vas a poder comprar directo de la Nintendo eShop a mitad de precio Mis amigos, muy buenos días, ¿cómo han estado? Pues sí, vas a poder comprar cualquier videojuego oficial de Nintendo a mitad de precio Utilizando los vouchers que nos da la propia Nintendo para comprar dos videojuegos a un precio reducido Sin embargo, con los vouchers que venden en México directamente, la reducción de precio no es tanta Así que vamos a aplicar el proceso de cambiarnos de región y tranquilo, que aquí no tenemos que hacer ningún paso raro No hay que meternos en páginas ahí que te hagan una VPN, todo esto no tiene ningún problema de baneo De hecho en la tienda de Nintendo y en la página te menciona que no hay problema con comprar juegos en otra región Más que porque no tengan ciertas cosas que pues estén bloqueadas por región o los idiomas Y al menos con este juego, hoy me gustan ciertos juegos en formato físico Pero comprarlo a mitad de precio, pues está mucho mejor Vamos a utilizar el proceso de comprarlos en Amazon Japón Vamos a comprar el voucher para dos videojuegos Y vamos a usar el método más seguro, más rápido y que no cobra nada de comisiones Y eso es comprar las tarjetas prepagadas directamente de Amazon, pero de Amazon Japón Vamos a entrar a la página directamente de Amazon Japón Y lo importante es que ustedes se creen en una cuenta No hay nada de complicación, te registras, pones tus datos Vas a agregar una tarjeta porque para hacer esto tenemos que tener sí o sí una tarjeta Ya sea Mastercard o Visa, no tienes por qué tener ningún tipo de problema Si tú tienes estas tarjetas, bueno que utilicen bancos de Visa y Mastercard A lo mejor con la American Express pudieras tener algún tipo de conflicto Que realmente no debía de ser así Pero pues bueno, siempre está la posibilidad Ya con una cuenta de Amazon Japón vamos a necesitar utilizar una dirección de Japón Busquen alguna en Google y la pueden colocar Este video va a parecer que está más rápido Pero en la descripción te voy a dejar este video O más bien esta sección de la creación de la cuenta mucho más explicado A detalle, qué pudiera pasar en el caso de que no te aceptara la cuenta Si no pudieras pagar, por qué te está pasando el error del pago Pero también te voy a dejar un video donde utilizamos un método secundario Que es el de PlayAsia Donde te evitas todo eso, puedes pagar si quieres con Paypal directamente El único detalle con PlayAsia es que te va a cobrar comisiones Cosa que con Amazon Japón no cobra comisiones Vamos a comprar los vouchers de Nintendo Online de Japón Los cuales tienen un costo de 9,800 yenes Pero nosotros vamos a tener que comprar por lo menos 10,000 yenes Que son la cantidad cerrada que pudiéramos comprar Esos 10,000 yenes a peso mexicano a día de hoy son 1,107 pesos mexicanos Como pueden ver es prácticamente lo de un solo juego Pero ahí tendríamos dos Pero aparte tendríamos que tener activo el sistema de Nintendo Online Si no lo tienen activado pueden comprarlo igual en su país O directamente en Amazon Japón Que es lo que les aconsejaría para que fuera mucho más económico Porque en Amazon Japón un mes de Nintendo Online Que nos va a servir para hacer la activación de todo esto Cuesta al cambio del precio mexicano 36 pesos Está en 306, 310 yenes Por lo cual si no tienes Nintendo Online Tendríamos que comprar por lo menos 10,500 yenes Y eso si aquí viene el único problema de hacer esto Al menos con Amazon Es que pues se acaban las tarjetas Así que si no hay una tarjeta aparte de 500 yenes Tendríamos que comprar una superior Que fuera de 1,000 yenes O comprar varias tarjetas que por lo menos Nos dieran la cantidad de 10,500 yenes O un poco más que es lo que vamos a requerir Y en este caso yo tengo ahorita saldo de mitad en mi cuenta de Nintendo Japón Para comprar aparte en online Así que únicamente voy a comprar 10,000 yenes Este proceso no les va a dar ningún tipo de baneo No está sancionado No es un bug Y que por eso también va a servir como una explicación Para los que me preguntaban de los anteriores videos Si había problemas con hacer esto Y no Este proceso lo puedes hacer prácticamente desde que inició la Nintendo Switch Porque únicamente estás comprando las tarjetas en Amazon Japón Y Nintendo no tiene limitante de región Vamos a utilizar el traductor de español a japonés Para escribir tarjeta Tarjeta Nintendo Nintendo online De por ejemplo 5,000 yenes Formato digital Es muy importante que ustedes coloquen que es formato digital De lo contrario les pudiera mostrar tarjetas prepagadas de Nintendo Pero formato físico Y esas se las enviarían a la dirección la cual ustedes colocaron en Japón En este caso pues bueno yo si me meto por ejemplo la de 5,000 yenes Me va a parecer que yo ya había comprado anteriormente Porque en efecto ya he comprado yo esas tarjetas Que igual si gustan pueden comprar solamente un videojuego Bueno en Japón es mucho más económico Yo en mi caso necesito dos de esas tarjetas Que creo que es lo que más que tienen ahorita o me quieren dar ¡Órale! Me están descontando 500 yenes O no sé por qué pero miren Me va a salir hasta más barato Me va a salir únicamente O me van a cobrar únicamente 9,500 yenes Vamos a hacer La compra de los códigos Y estos códigos van a llegar directamente a tu correo En mi caso ya son prácticamente inmediatos Pero les repito Por favor vean el video que va a estar en la descripción Esperaremos un rato a que me lleguen los códigos Y los vamos a introducir ahora sí En la Nintendo Switch Online Les repito Tienen que cambiar su cuenta de Nintendo Online A la versión o al país de Japón Si no lo hacen Este proceso no va a funcionar Así que únicamente se cambian de región Y queda listo Una vez que estemos ya en la opción de Nintendo de Japón Va a estar todo en japonés Pero únicamente así como entramos por ahí Hasta la parte de abajo La última opción Y aquí ya está la sección De vamos a ingresar los códigos Así que vamos a colocar estos códigos Para que nos den los 10,000 yenes Por cierto que el código Es el segundo que aparece No el primero Lo introducimos en la Nintendo Damos aceptar Y nos va a tener que dar el saldo De 500 Bueno 5,000 yenes Damos que si lo queremos Y aquí está el segundo código Le damos que aceptamos Y ahora sí vamos a ver nuestro saldo Yo voy a tener un poco más de saldo Porque como les mencionaba Tenía ya yenes Tengo los 10,000 que agregué Y 495 que me quedaban De una vez anterior Lo justito para comprar vouchers Y un mes de Nintendo Online Y listo Ya en la Nintendo Switch Lo único que restaría Primero va a ser Comprar el sistema online De lo contrario No podemos comprar estos vouchers Vamos a ir a Nintendo Switch Online Aquí aunque no esté en español Porque originalmente La página de Nintendo Japón No permite una traducción en español Te das un poco la idea Si es que alguna vez Has llegado a comprar algo Entonces entramos aquí Vamos a la primera opción De Nintendo Online De aquí nos vamos a ir a comprar La versión de un mes De formato individual Porque también está familiar Así que vamos a ir al primero Le damos clic Vamos a proceder a la compra Aquí elegimos Que queremos pagarlo Con la última sección Que es con el saldo Que tenemos ya directamente En nuestra consola Nintendo Switch Online Nos va a decir Que vamos a gastar 300 yenes Vamos a ir hasta la parte de abajo Que le damos aquí Y listo Tenemos 30 días ya De Nintendo Online Obviamente ya nos descontó El saldo Que por cierto Lo que yo pagué De Amazon Japón Fueron 1053 pesos mexicanos Ya por completo No sin comisiones Sin nada 1154 pesos Integros Fue lo que yo pagué Teniendo esto Vamos ahora sí A buscar los vouchers Vamos a ir a la sección De lo nuevo O principal Vamos a escoger El juego que queremos Para que nos dé la opción De que lo podemos aquí Con los vouchers Para no andar buscando Porque se complica Un poquito más Princesa Peach Seleccionamos la primera opción Ya que la de abajo Sería la de descargar el demo Y vamos a dar En esta opción Sin mover nada Que es para que utilicemos El voucher En vez de pagarlo Con dinero O con otra recarga Nosotros damos Aquí abajo Que si queremos utilizar Uno de nuestros vouchers Damos a aceptar Y listo Ya quedó aquí por completo La adquisición De Princesa Peach Showtime Y tenemos todavía Un voucher Vamos a ir a la sección De home Y aquí se está descargando Ya el videojuego Por completo Totalmente nuestro Y si tienen alguna duda Con esto No pides el juego Si es que te cambias De región de nuevo a México Si lo borras Estando en México Tú te puedes meter Nueva a tu sección De descargas Y lo puedes descargar Porque el juego Se queda en tu cuenta De Nintendo Y como no tiene Limitante de país No tienes que regresarte Otra vez a Japón Para poder descargarlo Va a estar completamente En español Con la excepción De videojuegos Que tengan únicamente O que salgan únicamente En Japón Bueno ahí no estará en España Únicamente va a estar en Japón Pero eso únicamente Para los juegos Que están en esa región Y que no salen Al resto del mundo Prácticamente Esperaremos a que se descargue Y le damos una pequeña prueba De cómo se ve El juego De Princesa Speech Ya teniéndolo Por fin en Nintendo En nuestra consola Completamente genuino Completo Para poder disfrutarlo Y aquí lo tenemos El juego completo De Princesa Speech Y ve nada más Cómo se ve La Nintendo Switch OLED Tiene una pantalla Espectacular Realmente se ve Muy diferente La apreciación del juego Si tú vas a jugar En televisión Pues bueno A lo mejor Comprarte una Switch clásica Es lo que sería ideal Pero en definitiva Ver el color Aquí tengo incluso El brillo casi al mínimo Para que se pueda captar Bien con la cámara Pero es que se ve Estupendo Y ya tendríamos El juego completo Para poder disfrutarlo Que por cierto Este no lo vamos a pasar Aquí en directo Así que si lo quieres ver O los siguientes directos Que vamos a hacer Sobre videojuegos Suscríbete al canal Para que puedas ver Cómo lo andamos pasando De momento El día de mañana Vamos a empezar Con este videojuego En directo Para terminarlo No de una sentada Pero posiblemente De dos Ahora por lo que estoy mirando Creo que no se quedó Para nada Guardado El proceso anterior En la demo Que si la jugué Como pueden ver También está completamente En español Y aquí está De hecho En efecto Está todo cerrado Tenemos que empezar Desde el principio Que nos dio Únicamente dos mapas En la demo Pero aquí lo tenemos Juego de princesas Peach Opciones Título Y bueno Aquí poco más Ah y por cierto Bueno este es el juego Original Aquí está la demo Por cierto El otro voucher Que también tenemos Nosotros podemos ir A la sección De Nintendo Online Y aquí nos va a aparecer Tanto el tiempo Que nos queda La suscripción online Que lo podemos ocupar Para lo que queramos Para jugar Mario Kart Es tal cual la suscripción A online Nos aparece también Que podemos empezar A agarrar los iconos Para el perfil Que ahorita los voy a empezar A canjear todos Porque están bastante padres Y son únicamente Cuando sale el videojuego Donde están Aquí tenemos Estos son para princesas Peach Y si nos vamos A la sección del perfil En mi caso Hasta la parte de abajo Bueno aquí aparece La vigencia de mi Nintendo Online Por cierto Cancelen la renovación automática Por si todavía tuvieran saldo No les agarre más saldo De lo que les pueda sobrar Si no les va a cobrar Otro mes después El online Y hasta abajo Tenemos el voucher Que nos sobra Y con esto Queda terminado La forma en la cual Podemos tener Un videojuego A mitad de precio O dos por uno Ven nada más Como se ve este jueguito Y así es como tenemos Este videojuego A prácticamente La mitad de precio Si en formato digital Nos costó al final Como 550 pesos Que si lo tuyo Es 100% Lo físico Pues bueno Este proceso No te va a servir Aún así puedes comprar Diversos juegos En Amazon Japón O en la Nintendo En la Nintendo eShop de Japón Que es mucho más económico Solamente que en Amazon Japón El formato físico Pues bueno Te tiene que llegar Y el ahorro Si bien si lo puedes encontrar No va a ser tan grande Como aplicar este proceso De los cupones No hay riesgo de baneo Es muy sencillo Si tienes todavía Un poco más de dudas O tienes problemas Al momento de crearte la cuenta O quieres un método Que no sea con Amazon Les repito Que va a estar en la descripción Los dos videos Que hice anteriormente De cómo tener estos cupones Mucho más explicados Y alargados Pero bueno Aquí era un proceso Mucho más rápido Así que amigos Me despido Si este video te gustó Regálame un like Porque me apoyas demasiado Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video Quizás parte de los amigos Que estamos creando aquí en YouTube Nos vamos a ver En el siguiente video Pásenlo bonito Un saludo Chao